12 Partieron por fuera Cerro Negroín en primer lugar, segundo por el centro, lo positivo Tercero, Débil, disponiente pasa en segundo lugar, cuarto por el lado interior, Ron Way, quinto queda Clara Sexto, Saif Aldín En la séptima ubicación, Indy Air, octavo, Señor Ruperto En la novena ubicación, Tengo Suerto Décimo, Tamona En la delantera, Cerro Negroín aumentó su ventaja a dos cuerpos Segundo, Débil, Spoy, tercero, Ron Way, cuarto, Clara por el lado interior Al quinto lugar por fuera pasa el señor Ruperto Sexto queda Saif Aldín En la séptima ubicación, más abierto lo hace Tengo Suerte Ya están en tierra derecha En la novena ubicación, Indy Air Décimo queda Saif Aldín, último, Tamona Pasa en el puente los 300 Cerro Negroín mantiene medio cuerpo de ventaja Segundo, Débil, Spoy, este reacciona a Débil, Spoy en primer lugar Más abierto lo hace el señor Ruperto Van a enfrentar los últimos 150 metros Señor Ruperto alcanzando, Débil Pond se defiende con cabeza Dos iguales, no se saca ventaja Reacciona nuevamente por Rupero, Débil Pond Mantiene cabeza, ventaja, gana siempre Débil Pond A señor Ruperto, tercero Indy Air, cuarto Clark Quinto queda lo positivo Sexto, Speed Voyager Más atrás, Ron Way Jack Sparrow En el último lugar, Tamona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!